31 de marzo a las 9 y 24 de la mañana, sí, dice don Héctor Manuel Zelaya Castro La Comisión Nacional de Ferrocarril Interoceánico lidera el emblemático proyecto con agilidad y transparencia respaldada por el marco legal PCM08-2024 Este decreto nos permite conformar un equipo técnico de alto nivel y desarrollar una ley para ser enviada al Congreso Nacional Nos enfocamos en el progreso real de Honduras, nuestra integridad y liderazgo serán la base de esta transformación Dorina, puede ponerme una fotografía, por favor, la más práctica y más sencilla, entendible que podamos tener de dónde a dónde es ese ferrocarril interoceánico y tal vez el señor vicecanciller nos puede explicar brevemente, por favor, en qué consiste este proyecto Bueno, el ferrocarril interoceánico es un proyecto, como bien lo dice el comunicado, emblemático sería el proyecto más grande a nivel de infraestructura en la historia del país permitiría una conexión rápida entre la costa del Atlántico y la costa del Pacífico Hay que señalar que Honduras tiene, por bendición divina, las aguas más profundas tanto en el Atlántico como en el Pacífico En el puerto de Trujillo y en el puerto de Amapala tenemos las aguas más profundas lo que permiten que puedan embarcar incluso naves de estas que llaman Post-Panama que son los barcos que son más grandes incluso para caber en el Canal de Panamá Esta es una facilidad, una posibilidad logística que lastimosamente el país nunca ha explotado nunca ha utilizado Yo desde que soy muy pequeño escucho en noticieros, en programas que siempre se habla de hacer este proyecto que se viene de Marco Aurelio Soto que viene de hace no sé cuánto tiempo que fue un escándalo, el primer escándalo de corrupción en la historia del Estado hondureño, digamos, a nivel internacional y que siempre se había tirado la pelota para adelante Este ferrocarril interoceánico, ¿es eso un ferrocarril? Es un ferrocarril de carga Es de carga Es un ferrocarril de carga que va a permitir Que va del Golfo de Fonseca, digamos, hasta Trujillo Hay que decir que el canal que existe en la región, que es el Canal de Panamá cada vez tiene más dificultades porque está sobreexplotado tiene miles de barcos que pasan por ahí y el nivel de espera en el Canal de Panamá ahora pueden ser hasta más de un mes Esperando, ¿eh? Esperando fina para poder cruzar Y además que por un tema de sequía y del cambio climático la capacidad misma del canal ha sido disminuida Entonces, podemos ver que hay varios corredores interoceánicos que se están desarrollando México desarrolló lo propio pero Honduras tiene una ventaja logística, como ya dije que es la profundidad de sus aguas ¿Cuánto tiempo cree usted que podría tomar la construcción de este ferrocarril interoceánico? Bueno, la proyección que se tiene es que debe de ser un proyecto alrededor de los 8 o 10 años Entonces, justamente la creación de esta comisión es poder hacer un proyecto que sea de interés nacional O sea, que no se entienda que solamente es en el marco de este gobierno sino que pueda superar esa frontera que ha pasado en Honduras que siempre cuando el proyecto es así, un gobierno lo empieza y el otro gobierno como que lo borra y lo deshace Yo creo que si se lograron proyectos como el Canal Seco y otras cosas que han sido importantes el espíritu del ferrocarril interoceánico tiene que ser que este gobierno, el que venga y el que venga después mantenga el compromiso, que es el marco de los 10 años para poder heredarle al país una facilidad logística de esta dimensión El comunicado de don Héctor Zelaya, que don Héctor Manuel Zelaya Castro es el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico dice que a través de este PCM se crea la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico Yo creo que es importante que se integre una comisión luego más abajo habla de una mesa técnica para que, o sea, no solo gente del gobierno sino que expertos en este asunto se involucren Dice, me honro en presidir, va a estar integrada por cinco instituciones del Estado responsables de manera precisa de planificar y formular un proyecto de esta magnitud cumpliendo con la ley de contratación del Estado en su modalidad de contratación pública y directa en diseños y estudios de preinversión, estudios de factibilidad, de elegibilidad financiera, ambiental, económica y social conforme a lo establecido por la Constitución, leyes y normas internacionales de transparencia La comisión como tal se constituye como una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República con independencia funcional, técnica, administrativa y presupuestaria como un ente de interés público y de importancia estratégica para el desarrollo económico y social de Honduras Dicho decreto ejecutivo encomienda a la CONFI nombrar una mesa técnica que se encargue de apoyar en la formulación de este proyecto programas, planes, presupuestos y cualquier otra actividad que se haga necesaria para la planificación, formulación, organización y ejecución del proyecto Asimismo nos manda la misión de elaborar un proyecto de ley que será remitido al Congreso Nacional para crear la empresa Gran Nacional que será la responsable final de hacer realidad el proyecto del ferrocarril interoceánico Abogado Jerez, su comentario Bueno, creo que hay dos aristas para el tema del ferrocarril interoceánico Una de fondo y una de forma De fondo, obviamente es un proyecto ambicioso Es acertado tener una visión a mediano o largo plazo Es decir, 8 o 10 años por la magnitud de lo que esto supone es un plazo razonable Pero ahí entran los aspectos de forma con los cuales yo sí planteo mis cuestionamientos Uno, que no puede dejarse de mencionar y que no es algo que atañe solo a este gobierno Para mí es algo que ha degenerado el Estado en los últimos por lo menos 15 años y es la familiarización del poder Nuevamente, todo este tema del nepotismo que media como criterio para nombrar a una persona y presidir un proyecto que justamente por lo ambicioso que es el impacto político, económico y social debe valorarse en el perfil de la persona que se nombra para dirigirlo Y eso me da paso al tercer elemento de forma que precisamente por esa visión de mediano y largo plazo considero que este mecanismo de contratación directa pues genera su suspicacia porque si el mismo decreto que da creación de este proyecto establece que se fija un mecanismo de contratación directa que tendrá vigencia por un año estos superpoderes que se le están dando al presidente ejecutivo pero a la vez hay conciencia de que es un proyecto con un impacto a 8 o 10 años no entiendo cuál es la urgencia de correr en un año con estas atribuciones especiales y si usted me permite licenciado Melgar a mí me gustaría resaltar la disposición transitoria que menciona textualmente por razones de interés público y ante la necesidad y urgencia de dar inicio al proyecto gran nacional del ferrocarril interoceánico se faculta al presidente ejecutivo de la CONFI para que pueda suscribir los contratos conforme a las facultades que le confiere el artículo 5 de este decreto mediante el procedimiento de contratación directa y aquí viene la parte importante cita el artículo 63 numerales 2, 4 y 6 de la ley de contratación del estado y me quiero concentrar en el numeral 4 que dice de la ley de contratación del estado artículo 63 la contratación directa podrá realizarse en los casos siguientes son tres numerales pero el cuatro dice cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno se mantengan secretas entonces creo que esto se enmarca incluso con otros los temas de la agenda naturalmente que esto es el tema de la reserva de información y secretividad pero creo que si se está percibiendo un proyecto de esta naturaleza con el impacto requerido obviamente todo hondureño desea que un ferrocarril interoceánico sea una verdadera alternativa interoceánica para el desarrollo económico social pero las formas importan mucho para alcanzar ese objetivo y para mandar los mensajes correctos y creo que este mecanismo tal cual está planteado para efectos de un año no genera esas garantías ¿Rodolfo? pues yo creo que hay dos temas que realmente me preocupan en este tema del tren intero sándico el primero es la forma de contratación es cierto el ser el hijo de la presidenta no garantiza transparencia ¿verdad? entonces creo que nosotros como hondureños debemos de estar claros de que al contrario de generar confianza se crea una desconfianza cuando se habla de secretividad yo presenté en el Congreso Nacional la ley de secretos de Estado yo la presenté para temas vitales de Estado para proteger la vida de hondureños para proteger la economía del Estado para proteger la soberanía de Honduras para eso fue el espíritu mío como legislador cuando hicimos esa ley y no para utilizarla para este tipo de acciones estamos hablando de millones de dólares que van a ser manejados a discreción de una persona y que el resto de personas van a estar subordinadas casi un presidente porque la hija es el hijo de la presidenta entonces creo que al final eso causa suficacia y se da mucho a la corrupción lo otro es creo que no han presentado al pueblo hondureño un proyecto de factibilidad del proyecto venir y decir que está pasando con México que está haciendo su propio canal interoceánico que está pasando con Nicaragua que también está haciendo su propio canal interoceánico que está pasando con la República de Panamá que tiene dos canales interoceánicos y también tengo entendido que están haciendo un proyecto entre Chile y Argentina de otro canal entonces si vamos a invertir cantidades de millones en cual Honduras se va a comprometer a pagarlos creo que lo mínimo que debería hacer este gobierno es decirnos cuánto se va a gastar cómo se va a gastar y darle una planificación sobre las competencias también que existen en el hemisferio porque no solamente estamos hablando que vamos a hacer nuestro canal estamos hablando que vamos a competir contra otros canales yo estuve revisando internet y el canal de Panamá anualmente tiene once mil doscientos y tantos barcos que cruzan el canal de Panamá y eso tendríamos que distribuirlo prácticamente en cinco o seis canales entonces si era ser factible para nuestro gobierno o si era ser un dinero que está tirado y ojo con esto no me opongo porque esto genera empleo pero también hay que ser realista en el tema de la factibilidad del proyecto si uno va a ser capaz de sostener este proyecto en el tiempo hasta que se vuelva competitivo señor vice canciller solamente para señalar algo que decía don Rodolfo Zelaya el tema de la secretividad el mismo PCM dice que se va a hacer las contrataciones en el marco de la ley de contratación del estado o sea nos estamos hablando de secretividad para el tema administrativo pero como ya lo dijo muy bien él esto es una necesidad logística geopolítica del país hay otros esfuerzos Honduras no puede venir y presentar mañana esto es lo que queremos hacer porque hay otros intereses privados y públicos de entrar en esto Honduras está dando un paso importante en el sentido también de nuestra relación con el Golfo de Fonseca que también lo podemos platicar con nuestra relación con el Caribe es muy importante nuestra reciente relación con China nuestra buena relación con los Estados Unidos con Europa permiten de que haya detrás de esto una gran oportunidad al final Héctor Zelaya el secretario privado de la presidenta que es es el responsable justamente de organizar ese equipo a mí me gustaría saber solo por curiosidad cuántos proyectos de factibilidad hay desde el ferrocarril interoceánico en los últimos 100 años yo estoy seguro que hay gente mucha gente que se hizo multimillonaria solo con proyectos de factibilidad venía un gobierno pagaba un proyecto de factibilidad y eso que va a hacer Héctor lo hacía una empresa privada que le entraba el proyecto venía ese gobierno y lo tiraba a la basura venía otro y pedía otro proyecto de factibilidad que es lo que está haciendo la presidenta es hacer un proceso de transparencia en el que todos los esfuerzos que vaya logrando Héctor Zelaya y los ministerios que están en esto van a ir siendo conocidos por la gente en su momento esto no está hablando de una potestad por encima de las capacidades mismas del Estado de contratar o de votar el dinero y solo quiero cerrar con una cosa que me parece muy importante este proyecto no se puede lograr sin el apoyo de todos los partidos políticos sin el apoyo de la empresa privada sin el apoyo de este gobierno y de los gobiernos que vienen si un partido se traba y en eso ya no sería que este gobierno sino en el siguiente hace lo imposible para impedirlo esto va a fracasar entonces al final ¿de dónde viene Héctor Zelaya? viene del sector privado entonces él puede ser un buen puente para generar esa conexión con el sector privado nos tocará a la parte del gobierno generar esos lazos ¿qué tiene que hacer la cancillería al final? ver qué papel juegan esto qué tiene que hacer finanzas o ambiente qué papel nos va a jugar ¿a quién pone la presidenta? a alguien de su total confianza para articular este esfuerzo y que no quede votado una vez que la presidenta entregue su banda presidencial a quien venga a quien venga después a quien venga después que la presidenta que la presidenta se va a jugar a quien venga después